Esta Carla, está grabando ya Ok Saludos mi gente Ensayo de YouSalsa Y viene esta canción romántica Esta canción para que eres una persona especial Esta tarde, esta noche Dice Así Sentir Quien define sentir Con palabras exactas Que conoce El mensaje en el alma Y variedad de vozores De cruza y de calma De risas y nietos De intensa pasión Sentir Quien existe sentir Con la patria que cantas No es lo mismo Si estás o me faltas Y ya no busco razones Contigo me basta Si quieres pisar En mi corazón Sentir Así Y no lo cambio por nada En día que llegaste a mí Saciaste mi ser Y a la vida no me pido más Y que me parezco Lo inca Si quieres pisar Si tienes con tus ojos Te voy a entender El mensaje en el alma Te voy a ver Y que me he hecho pisar 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 Y que me ha hecho pisar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!